¿Por qué de un mismo acto a un hombre se le aplaude, se le califica de macho y a una mujer se le tilda de golfa? Ser infiel no es una moda, no es bonito ni es de fregones. Al contrario, causa daño y dolor. Y tanto hombres como mujeres se ven pésimo haciéndolo. Pero esto nos muestra que aún en los tiempos modernos todavía hay machismo y una lucha por la equidad de género. Una doble moral donde muchas situaciones para un hombre son socialmente aceptables y para una mujer no. Tengan mucho cuidado, no consuman drogas. Que al estar en la fiesta se nos hace fácil tomarlas. Pero solo nos causan daño y ofuscan nuestra razón. Y nunca saben cuándo los pueden estar grabando. Hemos visto que las redes sociales tienen su lado positivo. Pero también se utilizan para hacer escarnio de las personas, causando un daño irreparable. Ya que por diversión se suben videos que destrozan la moral y la reputación de una persona. Como fue el video etiquetado. Hashtag Lady Cuernos. Honda Quindad Gracias por ver el video.